Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel. ¿En qué se convirtió Morena? Bueno, más bien, ¿qué era Morena? Y que no sabíamos. Ni yo, ya ve que yo, a mí me invitó López Obrador a ese movimiento. Morena es el brazo político del crimen organizado en México. Por eso no se debe votar por Morena. Morena es el brazo político del crimen organizado. El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas. No podemos vivir en un narcoestado. Por eso yo digo, Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos y por todas las vidas que esto ha costado. Gracias. 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 Gracias.